Comisario, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, buen día a todas sus audiencias. Sí, efectivamente, como usted lo aflataba, esto fue en el transcurso de la mañana del día domingo, y en el contexto del hecho de robo que veníamos investigando, y del cual había resultado objeto una... Escuchamos a su comisario. ...una vecina de la sector de Villa del Lago. En este contexto, como le hacía referencia, con la autorización de la Fiscalía del Turno y las respectivas órdenes autorizadas por el juez penal de turno de la ciudad de Esquel, se allanaron dos viviendas, una de ellas ubicada en el casco urbano de esta localidad y otra en el sector de Villa del Lago, precisamente cercana al local comercial que había resultado objeto de este hecho de robo. Y en el marco de estas dirigencias judiciales que le hago referencia, el saldo final fue el secuestro de más de 30 plantas de la especie cannabisativa, lo que comúnmente se conoce como marihuana, plantas estas que rondaban un metro o un metro cincuenta aproximadamente de altura. En este caso, comisario, y teniendo en cuenta que ya con más de 25 plantas de marihuana se da la posibilidad judicial de la detención de alguna persona, ¿hubo algún detenido? No, conforme este hallazgo y este secuestro practicado, que le hacía referencia anteriormente, obviamente tomó intervención en la División de Drogas de Ligia y Perigosa con asiento también acá en la comarca y obviamente el juzgado federal con asiento en la ciudad de Esquel, pero bueno, según ellos, por el momento no les interesaba la detención de la persona a quien se le encontró esta cantidad de plantas, pero bueno, sin perjudicio a ellos se le abre una causa federal con el contexto de este hallazgo. Correcto. ¿Sobre lo robado se pudo recuperar algo? Estas diligencias que te hacían referencia como que se conquistaron el día domingo vienen de otras similares que se conquistaron días anteriores y donde sí se había logrado encontrar parte del botín de lo que se había denunciado por la parte damnificada de este hecho que te hacía referencia a un inicio.